Ahora te fuiste Te pido que regreses Si regresas y no estoy Es porque fui a buscarte Mi cama no olvida tu olor Me desespero de amarte Tengo la necesidad De encontrarte donde estés Para volvernos a ver Tengo la necesidad Aunque te encuentres lejos Iré en busca de tus besos Yo te buscaré En el fin del mundo donde nada exista Yo te encontraré De nuestra película Somos los protagonistas Y falta el final Tus besos extraños Tu ausencia me hace daño Y que no digan que lo nuestro fue un engaño Seguimos queriendo aunque pasen los años Tengo la necesidad De encontrarte donde estés La, 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 la Aunque te encuentres lejos Iré en busca de tus besos Y aunque la gente Y aunque la gente hable en Te amo a mi manera A muchas me molesta Que tú me eligieras Te daría Lo que tú me prefieras Siempre nos vemos Sea en donde sea Y aunque la gente hable Te amo a mi manera A muchas me molesta Que tú me eligieras Te daría Lo que tú me prefieras Siempre nos vemos Sea en donde sea Tengo la necesidad Ah, 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 ah De encontrarte donde estés Para volvernos a ver Tengo la necesidad Ah, 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 ah Aunque te encuentres lejos Iré en busca de tus besos Tengo la necesidad 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 Gracias por ver el video.